Buenos días, buenas noches, buenas tardes, qué delicia. Hoy, hoy este panel tiene una gran particularidad. Si nosotros tuviéramos que imaginarnos un tsunami de energía para construir empresas, para ayudar a otros a construir las suyas, para aportar desde lo que hacen, pues seguramente no nos habríamos sido capaces de imaginar lo que estas cuatro mujeres que nos acompañan hoy harían. Son, ya las vamos a ver, ya las vamos a oír, pero evidentemente una de sus características principales es el nivel de entusiasmo con el que hacen las cosas, el nivel de entusiasmo y de capacidad de conexión con la que proyectan lo que hacen a los demás. Y evidentemente vamos a preguntarles parte de sus secretos, porque aunque trabajan en temas que tienen que ver con lo creativo, también tienen muchos racionales, así es que vamos a irlas presentando y hoy vamos a preguntarles un poco de esos secretos de cómo es que es la cosa y dónde están las fortalezas que podemos tener los empresarios, los emprendedores hispanos, usando nuestro lado más creativo, nuestro lado más racional o incluso construyendo negocios alrededor de todo el mundo creativo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar por darle la bienvenida a nuestra querida Catalina Valenzuela. Cata, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué rico tenerte por acá. Muchas gracias. Nuevamente, has estado en todas las cortes, no te has perdido ninguna, o más bien no nos hemos perdido nosotros de bienvenida. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a Laura Hoyos. Laura, bienvenidísima. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Bien, qué rico tenerte por acá. Laura, y aquí para quienes nos oyen, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y quién y cómo? Y pues fíjense que acá va pasando de todo porque nuestros participantes que crecen sus empresas evidentemente merecen ser mentores. Así es que ya aquí vamos teniendo estas mezclas las que realmente construimos una comunidad de crecimiento de los negocios de hispanos. Gracias, Laura, qué delicia tenerte acá. Y Laura Mejía, hoy tenemos dos Lauras. Vamos a ver cómo manejamos el darle la palabra a Laura o a Laura. Laura Mejía, ¿esto es la vida? Sí, sí. ¿Cómo estás, Rosario? Hola a todas. ¿Qué más? También muy bienvenida. Y evidentemente, Laura Mejía también pasó por la corte, ha sido, ha traído estudiantes que se han antojado de esto, ahora es mentora. Bueno, mejor dicho, aquí ya ahorita les vamos a preguntar los secretos. Y tenemos una invitada más, pero que en un minuto le vamos a dar la entrada porque estamos teniendo un tema de señal de internet. Voy a comenzar, les voy a ir pidiendo, por favor, yo sé que la gente los conoce, yo sé que aquí ya las han oído, pero yo quiero preguntarles, cuéntenle a quienes nos acompañan hoy. ¿Quién es cada una de ustedes? Pero, bueno, un momento que acá ya estamos, vamos a darle la bienvenida también a Piedad Casas. Piedad, bienvenidísima. Estamos teniendo un tema de señal de internet, pero esas cosas pasan en este mundo digital. Hola, ¿cómo están? Tengo problemas. Un poco con la red. Bueno, pero acá, bueno, vamos viendo cómo vamos a hacer porque esperamos no perdernos a Piedad en esta conversación, pero vamos paso a paso porque esta señal a veces no va a ayudar. Entonces, bueno, voy a preguntarles, me gustaría que hoy le contaran a quienes nos acompañan, quién es cada una de ustedes, pero no desde lo que la gente ya puede encontrar en internet de ustedes. Yo quiero que sepan desde eso que no vamos a encontrar en internet y que van a ser una primicia aquí de lo que ustedes son, de lo que ustedes hacen. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Todas muy tímidas. A ver, bueno, yo empiezo. Bueno, Laura Mejía. ¿Quién es Laura Mejía? Laura Mejía es una mujer supremamente activa al 100. Yo creo que a mí me tienen, me acuesto y me apagan, pero de resto, o sea, duermo así como lo necesario. Siento que el tiempo es muy corto para todas las ideas que me fluyen en la cabeza. Me encanta como ayudarle mucho a la gente, empoderarla, darle ánimos y decirle que puede, o sea, que todos podemos. Y estoy siempre ahí para las personas, para ayudarlas, para que sientan que soy apoyo para ellas y eso me encanta, me encanta. Y afortunadamente, desde mi trabajo lo he logrado, he logrado compaginar esas dos cosas. Eso es algo que no está en las redes. Rosario, estás en mi otro. Perdón, perdón, aquí estas cosas nos pasan. Vamos, voy a pasar ahora, ¿quién sigue? Catalina Valenzuela, Laura, algo que internet no nos diga de ustedes. Bueno, soy Catalina Valenzuela, algo que internet no nos diga de nosotros, pues no sé si internet, si yo tenga secretos con internet, creo que perdí esa batalla. Bueno, creo que internet lo dice, pero no me canso de decirlo, soy una lectora empernida, amo la lectura, leo de muchas cosas, desde poemas hasta basura de parándula, nunca me acuerdo quién es quién. Algo que no sepa internet de mí, tengo un club de lectura, muy presente en mi vida, de unas mujeres maravillosas migrantes como yo, donde tenemos una discusión muy profunda sobre si las arepas son colombianas o venezolanas. Entonces, eso es como la discusión de las redes, porque he decidido que, pues no le digan a ellas, pero las arepas sí definitivamente son colombianas. Mejor no digo en las redes para seguir teniendo amigas. No, en realidad, en realidad, en realidad, eso es algo que siempre, que lo tengo presente hoy, precisamente porque ayer nos reunimos, pero la realidad de mi vida es, creo, conectar a las personas y las cosas, los objetos y las ideas. Y eso es algo que, obviamente, mi presencia en las redes, pues, lo muestra. Y mi presencia en la vida de las personas que me acompañan, lo muestra. Soy capaz de conectar a una persona en Singapur con una persona en un pueblito en Bogotá, en Colombia, que necesita hacer algún tipo de trabajo. Entonces, eso es lo que hago. Y también están las redes, pero me encanta ser mentora. Soy mentora, en particular, de mujeres emprendedoras, de mujeres con pequeños negocios, de mujeres que están iniciando su negocio, simplemente para acompañarlas en el camino, el camino que yo también estoy recorriendo. Y esa soy yo. Gracias, Cata. De hecho, ahora que empecemos a explorar cada una, a mí me encanta que cada una va mencionando ciertas cosas y quienes no las conocen todavía no se imaginan el alcance que varias de esas cosas que ellas han dicho tienen. Así es que te las vamos a exprimir un poco más. Laura Hoyos, cuéntanos. Laura Marcela Hoyos Agudelo. Así que me puedes decir Laura Marcela. Muy bien. Gracias. A ver, algo que no diga internet de Laura Hoyos. Creo que ahorita, como decía, decíamos, todas somos conectoras, ¿no? Creo que me encanta conectar a la gente en este, en esta journey, en este viaje de emprendimiento. He aprendido que no trabajamos solas, ¿no? En que es bonito poder conectar, ayudar y ayudar a crecer, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de tener un emprendimiento, ¿no? De poder ayudar a las personas, sea tu cliente o no, o poder ayudar a otra persona que lo esté haciendo, ¿no? Y si tú tienes la respuesta, pues, ¿por qué no ayudarle? Gracias, Laura. De hecho, me gusta mucho ahora que entremos en materia. Voy a empezar, además, estoy segura que el público tiene varias preguntas, pero yo voy a empezar primero. Y ahora, Piedad Casas, que ya solo con el esfuerzo que hizo por la estada, porque ella resolvía como fuera el tema, es del problema que hubiera de internet. Por favor, Piedad, cuéntale a la audiencia, ¿quién eres tú desde algo que no diga internet? Bueno, por fin logré entrar. Y eso muestra mi personalidad retadora, innovadora y recursiva. Yo creo que esas son las tres cosas que me caracterizan. No me puedo quedar atrás. Y lo otro es que no me pierdo una reunión intergeneracional sobre este tema. Completamente de acuerdo. Este, este, de hecho, de hecho, este tema aquí, varias se han conocido de maneras diferentes. No necesariamente todas han hecho cosas juntas, pero las une, y quiero empezar por ahí, quisiera empezar por ahí, las une el mundo del pensamiento y el arte. ¿Cómo usamos la creatividad y nuestro pensamiento para crear cosas propias para otras empresas? Y quisiera dar una primera ronda preguntándoles, cuando hablamos de ser creativos, exploradores o ser racionales, ¿cómo definen ustedes la creatividad? ¿Quién me ayuda con esa, con ese contexto? Pues yo creo que la creatividad es como buscar soluciones a los problemas, y buscar soluciones a los problemas personales, o sea, los problemas íntimos del ser humano, y a buscarle problemas, soluciones a los problemas de los demás, y a buscarle soluciones a los problemas de negocio. Y creo que a veces me preocupa un poco que pensemos que solamente los artistas, por ejemplo, son creativos, o que solamente los niños son creativos, o que solamente cierto tipo de personalidades son creativas. Yo creo que la creatividad es un talento, obviamente, o sea, nunca se me ocurriría pensar que voy a hacer un diseño como posiblemente el que haga alguna de las lauras, por ejemplo, no se me ocurriría, pero eso no quiere decir que yo no sea creativa, tal vez yo manifieste mi creatividad de una manera distinta. Entonces pienso que la creatividad es un talento como tal, algo con lo que nacemos, y que se manifiesta de diferentes maneras, en particular en el ámbito puramente artístico, del ejercicio de los artistas, pero también pienso que la creatividad es una habilidad que podemos aprender, mejorar, organizar y aprovechar para generar valor en la sociedad, en la economía, pero en la sociedad en general. Entonces creo que es como esas dos cosas. Cuando hablan de la industria creativa yo me quedo pensando cuál será, quién será la industria creativa, ¿no? Porque pues digamos que la industria no existe sin creatividad. Entonces un poco para mí esa dicotomía, que es maravillosa además, ¿no? Porque obviamente cómo sería el mundo sin arte. ¿Quién se nos queda por fuera de lo creativo en la empresarialidad? Y ahora eso me encanta, ese punto. Laura, Laura, Marcela, Piedad, ¿quién sigue? A ver, Catalina, yo soy, yo digo que soy artista creativa, ¿no? Y porque me gusta, manejo muchos diferentes medios, ¿no? Entonces, y a mí siempre me preguntan eso y me dicen, Lau, porque yo hago eventos, experiencias de pintura para empresas. Y me dicen, pero es que mi equipo no es creativo, todos estamos en un banco y pues nosotros hacemos figuras de palitos. Y yo siempre le digo, pero es que todos somos artistas, ¿no? Todos creamos, de ahí viene la creatividad. Y todos tenemos ese don, esa bendición de poder crear, ¿no? Hay uno de nosotros que lo hacemos con colores, con pinturas. No habría música ni poemas si alguien no se sentara a quedar con letra, ¿no? Nosotros podríamos conectar en esta plataforma si alguien no se había sentado a crear esta plataforma, ¿no? Entonces, todos somos creativos y todos creamos todos los días, ¿no? Así que para mí eso es ser creativo. Me gusta y me están trayendo temas que luego voy a jalar, porque a veces sí, los de ciertas líneas de negocio, yo no soy creativo porque mi industria no... Sí, esa. Yo quiero añadir algo ahí y es que para mí la creatividad es también pensar fuera de la caja. No solamente es... Sé que existen personas que de pronto no quieren salirse de sus límites, de su zona de confort, pero cuando hay momentos en la vida de cualquier ser humano en que tenemos que tomar decisiones que nos empujan a salirnos de la caja y a ser creativos y a hacer cosas que uno dice, miércoles, yo no pensé que yo hubiera sido capaz de hacer eso, pero de pronto hay personas que necesitan de esos momentos de, no sé, de la vida que te... No sé, te llevan a tomar esas decisiones y a salirte de la caja como también hay personas como nos, que estamos aquí como nosotras, que para nosotros sí es más fácil pensar sin límites. Rompieron la caja desde hace rato. Para mí, para mí eso es la creatividad, exacto, pensar sin límites. O sea, el cielo es el límite, como dicen. Gracias, Laura. Piedad. Bueno, estoy de acuerdo con todas. Tal vez hay un procesito que se llama soñar, imaginar y tratar de hacer y de materializar lo posible y lo imposible. Porque hay creativos que se tienen que salir de la caja con un gran esfuerzo y ayudados, casi que un nacimiento con forceps. Pero hay otros que nacieron pensando fuera de la caja y esa creatividad desbordada también puede ser de altísimo riesgo. Entonces, la creatividad es un programa con el que nacemos y lo desarrollamos en mayor o menor grado. Y como los computadores o los celulares tenemos diferentes niveles para usarlo y podemos darle miles de aplicaciones. Y ahí está el gran, como el gran misterio. ¿Cuándo estamos en el entorno y en el contexto para que la creatividad esté al tope para cada uno de nosotros? Pero, de acuerdo con ustedes, no hay... La creatividad es algo que está en todas las mentes, aún en las mentes básicas y en estados protozoarios de la mente. Tal vez en la no mente a la que nos están induciendo hoy en día, en eso sí no hay creatividad. Y ese es el reto de todas nosotras. Me gusta eso que tocas, además del reto de construir sociedades en las que la creatividad y la capacidad de pensamiento se valore, se permita, sea una riqueza pensar diferente. Bueno, todos ustedes, de hecho, en algún momento han roto esquemas con lo que han propuesto, con lo que han hecho, con los proyectos que se les han ocurrido, con las ideas que se les han ocurrido. Y me gustaría que me contaran un poco qué fue lo que las llevó o qué creen ustedes que fue ese momento de la vida en el que ustedes dijeron, no, es que a mí sí me gusta pensar sin caja. Porque ustedes cuatro piensan sin caja, no es que piensen por fuera de la caja. Entonces, me gustaría... ¿Cuál fue ese momento, creen, que les hizo ese cambio, que les generó esa oportunidad, Martín? Pues yo puedo empezar. Porque es muy fácil. Yo nací en una casa donde mi madre no tenía caja para pensar. El que se aburría no merecía el concepto de la vida. Porque la vida misma es crear y pensar creativamente. Y mi padre era un racional formal, en donde con esa dualidad, entre lo cognitivo y lo racional, y la parte exploradora simbólica, la importante era encontrar el camino y caminar para adelante. No había opción. O sea, tocó toda la vida. Sí, como respirar. Sí, yo creo que Pia toca ahí un punto importante, interesante, y que, digamos, a veces no... Digamos, desde mi práctica profesional no lo pienso tanto así, pero ahora que le toca Pia y, digamos, el tema de lo que significa el entorno en el que crecemos, en el que se desarrolla nuestro cerebro y en el que se desarrolla nuestro ser, digamos, cómo eso afecta, digamos, esa posibilidad o imposibilidad de pensarse en caja, ¿no es cierto? Y Pia también decía una cosa, que es que a veces hay un riesgo de que sea demasiado desbordada. Entonces creo que ese juego entre unos límites quietos y unos límites que se agrandan y se achican y la magia, porque al final no me queda muy claro que sea particularmente racional, y la magia entre dejarlos que se desborden un poco con el riesgo que trae eso y que se vuelvan otra vez como a encauzar, ¿no? Entonces creo que el entorno es súper importante y por eso, por ejemplo, muchos, incluso muchos especialistas en políticas públicas han insistido que los dineros, digamos, que se dediquen a la educación vayan a la primera infancia más que a la educación, digamos, superior o a la educación de los artistas por evaluar de creatividad o a la educación de los científicos por hablar de otro tipo de creatividad, sino que se dediquen a la primera infancia y es precisamente por eso, ¿no? Para poder abrir y abrir esa caja y que esa maleabilidad del cerebro funcione de esa manera, ¿no es cierto? Y creo que el otro punto fundamental es nuestra, como la educación que recibimos, formal e informal, nos permite también movernos de alguna manera y cómo eso es importante y creo que ahí, para mí, digamos, el tema de la educación, de escribir bien, de hablar bien, de no comer cuento, es súper crítico y súper importante, digamos, en el ejercicio de ser humano y en el ejercicio de ciudadano y en el ejercicio de todos los sombreritos que me tengo que poner desde que me levanto hasta que me acuesto, incluido apagarme el switch, como Laura Mejía, que se apaga, yo también me tengo que apagar un botón, pero creo que ahí hay eso que es crítico, ¿no? Es como la educación y la educación toda, hasta el día de hoy, lo que aprendemos, digamos, y lo desaprendemos, nos permite mover y volver y reducir ese riesgo. Gracias, Cata. Laura, Marcela, Laura. Yo creo que siempre he sido, es una de mis características que pienso fuera de la caja. Como emprendedora te toca pensar fuera de la caja siempre y creo que las personas que hemos decidido emprender o cambiar o que no estamos de acuerdo con algo es pensar fuera de la caja porque no somos conformistas, ¿no? Creo que yo desde chica creí, quería tener mis propias cosas y pensar de mi propia manera y yo sabía que no lo iba a poder hacer como de la forma que todo el mundo lo hacía. Me gusta además el, el, no lo iba a poder hacer, no era solo, o sea, había una forma y ahorita me voy a ir ¿cómo piensa uno? ¿Cómo puede uno desarrollar ciertas habilidades de ese estilo? Laura Mejía. Bueno, yo creo que yo, igual que todas, o sea, es que eso se lleva como en la sangre. Sí, sí, tal cual, o sea, que uno sea creativo o que sea irreverente. Yo recuerdo palabras de mi papá que me decía es que, Laura, usted es la única que me mueve así porque él siempre fue muy estricto, lo amo, yo sé que me está viendo y está por aquí, pero, pero me enseñó a, ok, luche por lo que quiere, hágalo, salga adelante, usted es capaz. Yo era muy tímida y, y él, o sea, con su forma y me decía las cosas. Y también, mi madre, súper abierta de mente, es una persona open mind total, o sea, y esa combinación de los dos y salió esta irreverente total que yo, ese es como que el lema, o sea, lo importante, dar el 100% cada día, o sea, no decir, ay, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? como decía mi mamá, arrepiéntase de lo que dejó de hacer más no de lo que hizo y ese, o sea, sí, hágale para adelante y, y eso ha sido muy lindo, eso me ha ayudado mucho en mi emprendimiento, esa irreverencia y desde chiquita, pues, toda la vida. Laura, gracias, y de hecho, por ahí veíamos negocios hispanos que tiene otra creativa en otro entorno, Ani Oliva, quiero, quiero preguntarles porque yo les oigo a todas el, en la palabra un poco de rebeldía, un poco de esa resistencia, lo que, un poco, quisiera, quisiera preguntarles cómo incrementar eso en uno, en el lado positivo y cómo, o si eso no tiene lado difícil o si no tiene lado negativo, cómo nivelar ese, ese balance que hablaba Cata en algún momento, de entre hasta dónde crezco esos límites y me dejo ir a la creatividad y al salirme de esa caja o cómo administrarlo y, y quisiera que me lo contaran desde un poco su propia vida y sus propios proyectos para que después pasemos a pensar, bueno, ¿qué hace un empresario que se siente que no tiene ese lado? Pero, cuéntame primero un poco esas fronteras, esa expansión del límite o hasta dónde voy, me encantaría oírles a cada una que me cuente cuál ha sido ese proyecto y puede ser uno de muchos porque sé que todas han hecho muchos, pero un proyecto en el que ustedes digan aquí yo rompí todo lo que había de cajas, aquí logré este impacto porque me atreví aunque nadie le apostara a eso. Yo, yo voy a decir mi proyecto yo creo que ser emprendedora en Estados Unidos siendo migrante, siendo mujer, siendo una persona adulta mayor de 50 años habiendo llegado a este país muy educada pero no educada en este país o sea, y no digo este país por mencionar los Estados Unidos yo creo que eso pasaría también, eso pasa en otros países porque también lo he estudiado y lo he mirado y lo he conversado con mis amigas y con colegas y con los números digamos para volvernos para ir llegando a lo racional uno ver los números y eso es y creo que y creo que es un acto es un acto de ambición o sea, ambición así tipo mercader de Mereza de Venecia tipo o sea ambición de ambición de ese tipo o hambre como decía un cliente que yo adoro que me decía es que eso usted es una maravilla porque usted siempre quiere ir más allá claro es como un hambre la gente que me conoce por ejemplo eso tampoco sale en internet es un estado natural en la vida es tener hambre pero yo creo que pasando a eso ese tema digamos de la ambición creo que es importante para romper esos esquemas para romper esas expectativas creo que el tema de la rebeldía también también o sea como romper las reglas y una resistencia digamos a las reglas que uno no considera justas y entonces ahí claro todo ese debate brutal que es justicia y que no y en fin pero yo sí creo que hay algunas reglas que hay que cumplirlas para que podamos vivir todos en sociedad las reglas de tránsito por ejemplo o sea para poner unas fáciles que usamos todos los días desde cualquier o sea los peatones los de las bicicletas todo el mundo y y hay otras reglas que a veces nos quiere imponer la sociedad que me parecen completamente ridículas contra las cuales me voy a seguir revelando el resto de mi vida ¿no? y me parecen ridículas a mí pero eso no quiere decir que le parezcan ridículas a los demás y ahí también está toda la tensión nuevamente de hasta dónde es justo y hasta dónde no y hasta dónde es equilibrado y hasta dónde estoy pensando demasiado los riesgos de calapia un poco ¿no? hasta dónde estoy pensando demasiado fuera la caja y lo que voy a terminar expresa ¿no? porque al final al final el tema de la justicia se reduce a eso ¿no? lo que estoy haciendo es o no es un delito ¿no? o sea para ponerlo en un sentido súper simplísimo entonces sí sí creo sí creo que que hay esa rebeldía positiva digamos que lo lleva a uno a ser ambicioso algunos momentos a ser como el mercader de Venecia y otros momentos a ser mejor que el mercader de Venecia pero sí si es ese hambre o esa hambre yo nunca sé si es y esa resistencia contra lo que uno considera que no es justo pero al mismo tiempo y yo no sé a veces pienso que eso llega con los años también un poco ¿no? como ajustarse también como un estado digamos de unas reglas que no siempre son justas pero digamos que son las reglas que como sociedad decidimos que así íbamos a vivir ¿no? y entonces creo que creo que eso es un poco eso es como jalar como un caucho ¿no? que uno jala y se devuelve y jale y se devuelve y jala y jala y pues a medida que uno va cogiendo confianza en el caucho pues uno va jalando más duro es que tiene un mejor conocimiento más rebeldía un estatus digamos dentro de la conversación pero yo quiero pues añadir también algo ahí que Catalina tocó un punto así es ser asertivos ser o sea saber en qué momento uno hasta dónde puede llegar porque siempre uno tiene que respetar los límites hasta dónde llega con el otro entonces sí ser creativos ser irreverentes con las cosas de uno darlo al cien pero uno siempre tiene que saber que vivimos en sociedad y tenemos que respetar también como los zapatos del otro o sea lo que como piensa como siente y lo más importante es no tomarse las cosas personales o sea esa es su vida su mundo y su forma de pensar y ok o sea lo respeto no lo comparto o si lo comparto pero es eso o sea ser abiertos ser creativos ser abiertos de mente pero respetando las individualidades de los demás entonces sí es muy importante la asertividad gracias Laura y Laura lo comparto creo que es todo el tema del respeto ¿no? porque en un tema de como decir en emprendimiento tú tú estás siendo creativo ¿no? pero si tú tienes un equipo tú tienes que pensar que las decisiones que estás tomando no solo son para el bien tuyo pero son para el bien de los demás ¿no? entonces son son cosas de que hay parámetros donde debemos o es sobre la sociedad lo que estamos creando ¿no? pero es darnos permiso a a cambiar ¿no? si queremos un cambio si queremos un resultado diferente ¿no? al que ya vamos teniendo ahí es donde empezamos a a indagar todas estas ¿qué es? ¿qué puede ser? ¿qué será? si cambio esto pero sí también el de la creatividad si somos demasiado rebeldes pues hay muchos artistas que terminaron en la cárcel porque eran demasiado de mucho entonces así no queramos y así la creatividad sea libre ¿no? y esa libertad de expresión en todas las formas debemos ser conscientes ¿no? de que no solamente estamos afectando a de aquí para afuera ¿no? y eso es ser consciente y respetuoso gracias Laura ¿qué edad? bueno yo primero quiero saludar a Antonio Rodríguez que lo acabo de ver y es un gran amigo era muy joven cuando lo conocí en el año 90 en Venezuela y acaba de terminar su carrera y en el mundo del arte estaba el misterio de cultura en Venezuela e hicimos una travesía que fue como el primer gran reto yo no sé si para Antonio o para mí pero en un momento dado la actividad de un mesero me ha dado un hipo estábamos en Ciudad Bolívar en Venezuela y me ha dado un hipo tremendo y Antonio muerto de risa yo hacía de todo y nada me lo curaba teníamos que en ese calor tremendo de allá y entonces de pronto el mesero se acercaba ya le dicen mesoneros yo te voy a dar ese hipo y yo ya estaba yo un poco desesperada e impaciente propia de un super hiperactivo como yo y creativo porque no encontraba solución cuando viene y me dice le voy a meter un susto y viene con un tigrillo y me lo pone encima es lo más creativo que yo he visto en mi vida Toño y yo todavía no reímos él desde Washington y yo desde Colombia cuando nos acordamos de esa experiencia pero fíjense que el mundo puede cambiar por una experiencia inesperada o cuando subiéndonos de carrera he perdido yo subiéndome al avión que nos estaba esperando y Toño apurándome porque tenemos que llegar a un concierto del ministro Aureo y resulta que nos fuimos a la vida y a mí cuando llegué arriba mi zapatilla como de cenicienta cayó a la pista del aeropuerto y Toño me decía imposible piedad contigo la cosa es muy difícil es un poco eso la curiosidad de vivir cada momento y no perderme ninguno de los instantes es lo que me ha motivado y por otro lado la motivación de poder usar mi pasión y mi capacidad al servicio de una causa que creo en ese momento que es lo máximo para alguien y que a mí me compromete eso yo creo que es lo que me ha despertado la creatividad en todos los proyectos con comunidades indígenas con afrodescendientes en gobiernos en nivel alto y ser irreverente y tener la capacidad que también es creativa de poderle decir a las vacas sagradas o al estatus quo algo que veo que no funciona así y se me ocurre que es de otra manera eso tiene catástrofes mi papá me decía como dicen ustedes las dos lauras mi hija con su merced decía él cuide ese carácter porque la puede llevar al buen pastor y para los que no saben el buen pastor es la cárcel de mujeres en Colombia me reía mucho cuando lo decían por eso motivación y curiosidad gracias Piedad de hecho de hecho ya entonces empezar a entrar a preguntas que nos hace el público y voy a invitar a que nos sigan poniendo preguntas en un ratito las vamos a empezar a traer a la mesa me gustaría preguntarles de toda esta vuelta a lo que ustedes son de lo que han hecho de lo que nos compartían se han encontrado con momentos en los que alguien como lo que no dejan no logran o alguien lo mencionaron al inicio que dicen no es que yo no soy creativo y que eso trata de frenar un proyecto por ejemplo trata de frenar una iniciativa y ustedes dicen pues no y nos fuimos para adelante que les funciona o les ha pasado eso y que han hecho al respecto como generar entornos donde esos que se sienten que todo tiene que ser racional que no se puede ser creativo como han generado ustedes esos cambios o esos ajustes en el entorno pues yo creo que los banqueros cuando dicen que no son creativos yo creo que son unos profesionales extremadamente creativos lo que pasa es que posiblemente no usan un pincel posiblemente no usan un lápiz posiblemente no usan pensamiento de diseño posiblemente no se sientan con piedad que piedad desenvuelva el cerebro ¿no es cierto? y el corazón pero yo pienso que sentarse a hacer un negocio pues no sé si ustedes han visto a Rosario por ejemplo hacer un flujo de caja o sea es para mí es casi tan maravilloso como podría ser ver a Laura alguna de las dos Lauras pintar o como es o ir a piedad cuando uno está desenvolviendo el cerebro entonces yo sí creo que la creatividad es más allá de el arte y amo el arte y es más allá de un libro maravilloso de ficción o de un poema o de una pieza musical la creatividad es al final lo que nos permite resolver los problemas diarios de nuestro día a día y lo que permite resolver los problemas que crean valor como decía Laura Hoyos lo que permite que podamos tener esta conversación cada una sentada en su casa y que un montón de gente nos esté mirando quién sabe de dónde o sea eso es ser creativo ¿a quién se le ocurre hacer eso? pues a alguien que dijo oiga yo quiero hablar pues no sé si con mi mamá pero pues yo sí yo sí pero me entienden o sea eso es ser creativo es resolver un problema y quizás y quizás la creatividad desbordada de los artistas de los artistas en general es ahí donde se rompe desde todo el dique y entonces me dedico me dedico me dedico a esto que no sé no sé si me va a dar dinero no sé si me va a dar bienestar económico no sé si va a funcionar en la economía capitalista pero yo sí pienso que incluso los banqueros incluso los contadores porque se me ocurre uno de algo menos menos creativo más cuadrado sí más cuadrado pero yo sí creo que es eso y creo que es una conversación para tener con los banqueros como Laura Hoyos nos dijo al principio o sea cuando hay los padres dicen que pinte aquí todo el mundo pinta palitos pero Laura no está diciendo que tiene que que esculpir el David nadie dijo eso y eso es lo que pasa en la vida es que uno se compara con el David uno se compara con Miguel Ángel y pues no es que en Miguel Ángel hay uno uno en la historia de la humanidad y Picasso y Triacalos y así sucesivamente pues porque es que por eso es que ellos son artistas y nosotras pues no somos o sea yo no soy artista o muchos de nosotros no somos entonces yo sí creo que hay que como con la gente que dice que no es creativa pues a mí me da a mí me da pues me da risa empática empatética como se diga por eso porque yo sí creo que todos tenemos algo de creatividad y porque creo que además parte del ejercicio es precisamente moverse de ahí salirse de esa caja de esa caja de esa caja de la no soy creativo a hey que tal que mis palitos sean tan chéveres como el David porque pensemos en las mujeres en los hombres en los hombres en los hombres del cubismo los dibujos en las figuras del cubismo y el David pues son completamente distintos por si en el David no hubiera habido eso entonces yo sí creo que yo sí creo que ahí hay ese punto es que todos somos creativos y esa es la premisa digamos de la que uno parte y cuando alguien le dice a uno no es que yo no soy creativo yo le digo vas a ver que sí te invito a que pensemos que tienes y te invito a que le encontremos una solución distinta a tu negocio porque para eso me invitaste acá exacto sabes que me pasa a mí ahorita que estás tocando ese tema es que yo le digo a mis clientes venga apartamos de la premisa que ser creativo no es solamente pintar por ejemplo cuando llegan a mí me dicen la verdad es que yo quiero diseñar mi logo y yo venga lo vamos a diseñar juntos ay que va como lo vamos a diseñar juntos o sea para eso la estoy contratando usted usted la creativa y yo no 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 porque es que yo necesito meterme en su cabeza saber que es lo que usted piensa porque el rojo mío es distinto al rojo suyo si el rojo mío puede ser el rojito malboro y el suyo es el rojo vino o sea entonces venga sentémonos juntos entonces les pongo el cuestionario lléneme el cuestionario y a la gente le da dificultad como sacar esa parte como ok como quiero mi negocio pero luego le digo venga sentémonos y les y Pinterest yo amo Pinterest con mis clientes me siento abramos esa herramienta y entre los dos vamos a llenar un tablero pongamos vea ábrase de mente tráigase una copita de vino yo le digo así al cliente o o venga eh tomémonos un té y empiece a meter ideas ahí o sea todo lo que usted vea que le resuena con su negocio tipos de letra música frases eh todo metámoslo ahí y ya luego empecemos a depurar y cuando sale el resultado final y yo dije ¿sabe qué es? que este hijo lo hicimos juntos entonces la gente dice ay sí y se enamoran más de su trabajo entonces si vio que si era creativo entonces es como vamos llevarle a la gente de la mano y demostrarle que es que la creatividad no es solamente pintar es lo que dice Cata y lo que ha dicho Laura y lo que ha dicho Peda o sea es vivir es ese día a día es es salir del problema de alguna manera eso es entonces si se puede gracias Laura Laura lo que pasa es que lo que yo he visto con lo que ha dicho Catalina lo que ha dicho Laura y yo lo hago porque el artista se permite expresar esas cosas con las que no está de acuerdo esas cosas salirse fuera de la caja yo soy una persona que me gusta ponerme muchos colores y ser expresiva y tener piedras o cristales tú me ves y usted dice ok ella tiene algo de artista porque yo me permito salirme de ese molde ¿no? de que me dicen no no pero es que Laura es una chica de 36 años y es maestra en su tiempo y tiene que ser así y ya está ¿no? pero no Laura no es así Laura es de otra forma y y el permitirnos ser nuestra esencia tal cual es es permitirnos ser creativos y todos lo podemos ser lo que pasa es que nos frenamos ahí porque está el que que dirá no es que si es muy loca es que no es que usted es maestra entonces usted no puede estar hablando así porque entonces o sea es ese juego de me voy a permitir ser yo en donde yo vaya en una u otra forma mi esencia siempre está y eso también ahí seguimos siendo creativos porque hay en partes donde no vamos a poder expresar nuestra creatividad al 100% porque no nos lo permiten y no queremos pero hay otros de nosotros que no nos importa y lo vamos a hacer entonces a ti te cuesta mucho trabajo o no ser su misma no la verdad es que yo disfruto demasiado cada vez que me que estoy con una persona y la pregunta original que era cómo es con una persona cuando le dice a uno no yo no soy creativo bueno para mí es fascinante porque digo esta es mi oportunidad vamos los dos abrir su maletín y el mío es como le decía Laura como decían todos ustedes y es el maletín ya tengo unos añitos muchos más que ustedes entonces era la película estrella Mary Poppins una niñera una nana que tenía un maletín y un paraguas ¿se acuerdan? esas dos herramientas las uso de símbolo el paraguas porque viene una lluvia necesariamente que yo puedo trancar y debo trancar y reorientar y el maletín porque ahí es donde empiezo a sacar los recursos que dice Laura las laudas porque las dos coinciden en ciertos puntos y como dice Catalina hay que romper el esquema mental el de uno que se las da de artista de creativo de innovador y el del otro lado el hemisferio cerebral que se las da de racional formal distante entonces como decía Antonio ahí tomo el riesgo claro que tomamos el riesgo y empezamos un diálogo donde le digo vamos casi una invitación a bailar en donde vamos a encontrar en su maletín materia prima elementos con los que lo que hay en mi maletín nos permite hacer una maravillosa obra de arte de su vida y finalmente a los muy muy racionales los invito a la metodología que algunos conocen a mi metodología de ser arquitectos de su propia vida ese es un reto que nadie se pierda y les gozamos confieso que he vivido como Neruda y yo voy a empezar a traer voy a empezar a traer preguntas de de quienes nos están oyendo hoy porque acá viene una que además nos une eso que estaban diciendo con Mary Jacob dice ya me voy a ir por acá ¿cómo es posible ser creativo y contestatario y a la vez sostenible financieramente? pero eso la pregunta en la mesa que conste si se puede si se puede o sea lo hablo desde desde la voz de mi experiencia o sea soy totalmente es que yo me salgo de la caja cada rato o sea total mi marido me dice ay por favor mi hija me regaña o sea mamá parece para eso que yo soy más madura que tú pero es como que dejo salir esa niña que llevo dentro pero hay momentos en que yo me tengo que sentar y replantear por ejemplo mi empresa gracias a Brooklyn tu Bogotá yo los amo por eso yo tenía que que es visual comunicación así se llama mi empresa visual comunicación concepts entonces soy diseñadora gráfica hago impresión hago página web social media mejor dicho no me faltaba sino contesto el teléfono sirvo los tintos todo pero entonces llegó un momento en que o sea el desgaste es único y la creatividad sí súper desbordante pero no me alcanzaba el tiempo entonces hay momentos en que esa parte creativa la tengo que canalizar hacia otros hacia otras áreas por ejemplo recoger mis servicios y concretarlos en dos mis servicios son branding y diseño gráfico punto entonces pero para llegar ahí me tocó recoger mi creatividad desbordante y exuberante y ok la voy a canalizar porque necesito concretar y también como dije antes vivimos en sociedad y tenemos personas que saben muchísimo más que nosotros entonces y llegan a la vida en esos momentos en que cuando uno lo hace a las cosas con pasión con ganas y tiene sus metas muy fijas tengan la plena seguridad que esos angelitos le van a llegar y le van a decir ¿sabe qué? es que usted tiene que hacer esto, esto y esto y a mí me pasó con Brooklyn to Bogotá o sea ellos me ayudaron a canalizar esa creatividad y esa cosa y entonces claro ahora ya tengo el tiempo para enfocarme en lo que me apasiona me gusta y me da plata ¿sí? gracias eso me encanta y gracias por esa generosidad no, no yo creo que yo creo que y el tema digamos de la sostenibilidad financiera creo que es un tema que sería hablar más cuando uno habla de emprendimiento independientemente si uno es creativo o racional o de la mitad o lo que sea yo sí creo y y y y y lo vivo todos los días como emprendedora alguna vez con Rosario hablábamos de si no hay ventas no hay negocio y a veces cerrar las ventas es jodido perdón la palabra y a veces crear el embudo de ventas hablar de dinero es difícil a veces sí es difícil y si creo que hay que ser muy o tratar de ser racional entender cómo es un ciclo de ventas y entender entender que a veces hay que endeudarse y entender que a veces eh y eso depende del ciclo del negocio entonces la 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 dicotomía típica de la liquidez versus la la solvencia ¿no? entonces el flujo de caja versus el balance general y y y es difícil y y es muy difícil y a veces a mí como emprendedora y lo digo aquí abiertamente y yo me considero relativamente exitosa a veces me provoca tirar la toalla porque es difícil y porque es como dice como dice Laura a veces uno tiene que estar trabajando en su negocio y trabajar en el negocio no es hacer las partes chéveres el 90% del tiempo uno está desmirando cómo está el flujo de caja cerrar o sea no sé hay gente que le encanta vender pero yo aprendí o sea yo como o sea como eso es una eso es una competencia mía nueva entonces estar en eso entonces entonces tengo un papelito miren se los voy a mostrar y todo tengo este papelito y en este papelito dice tengo que hacer 100 reuniones al año 8 reuniones al mes 2 reuniones a la semana para poder cerrar un negocio al mes y y al final al final uno se empieza a volver súper metódico y eso es lo que hace digamos como Laura le está dando la granja de Auroquí en Bogotá es ser suficientemente modesto para buscar esos esos expertos o esas expertas que le van a ayudar a uno a encontrar pues esos números y encontrar el camino y empezar a ver la luz y que alguien le diga oiga lo está haciendo bien y uno sepa que está haciendo la tarea la tarea es la cosa menos creativa del universo porque eso si no es una cosa menos creativa en la vida que tener que hacer las tareas pero eso es nuevamente y vuelvo al tema del riesgo que la tarea es que no podemos dejar que se nos desborne la vaina a menos de que tengamos un trost o un fondo limitado de recursos y que somos herederos si eso no existe yo tengo formación economista y pues eso no existe entonces entonces si si hay que poner los pies a aterrizarse y no dejarse ir por la creatividad como decía Laura yo tengo seguramente Laura como todos los emprendedores y como yo tenía 10 productos y además 5 cuentas bancarias y además y además y pues no o sea alguien vino y le dijo hey concéntrate en lo que eres muy buena en lo que te apasiona y así tienes un poco más de tiempo para otras cosas y posiblemente en un año la vamos con Laura y tiene 3 productos más en su línea pero pero si 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 volver a canalizar toda esa energía y volver a organizarse y volverse muy metódico en algunas cosas que tiene que el negocio tiene que ser metódico porque si no pues si no no es sostenible y no solamente financieramente sino emocionalmente también es montarse en una montaña rusa Rosario y yo una vez cada semana nos mandamos memes de montaña rusa emprendedor de montaña rusa que a veces ella me coge la bajada y yo la cojo y a la subida o al revés y eso es y eso es muy difícil de digerir pero es chévere es un camino chévere y a veces no hay más opciones que esa a veces esa es la única opción y hablando de negocios hispanos pues los negocios hispanos más que se multiplicaron durante la pandemia en las zonas donde hay muchos inmigrantes hay muchísimos micronegocios y es por eso esa es una decisión completamente racional y la creatividad está en pensar que la señora de los tacos estaba vendiendo tacos en Miami y la gente le compra y ella pensó que eso nunca ella se salió completamente a la caja aquí nadie comía tacos hace 20 años o hace 10 ¿no es cierto? y así y así con todas las cosas y así con todas las cosas yo apoyo un grupo de emprendedoras de emprendedoras mujeres de la diáspora venezolana acá y uno va a las ferias de ellas y venden unas cosas increíbles pero esa es la creatividad con cara de perro que es buenísima además porque esa no se sale esa se agranda pero no se sale porque esa necesita seguir enfocada en esa es la habilidad financiera sí pero Catalina para yo también yo fui este estudiante de la primer corte de ProPinto Bogotá de hecho esta semana que estoy aquí en New Jersey me pude volver a conectar con una de las coach Flerice y o sea en una hora wow nos pudimos hablar de muchísimas cosas cuando yo empecé mi emprendimiento yo salía de la de ser maestra ¿no? yo empecé Pinterest mientras era maestra y yo siempre me he llamado artista yo soy un artista yo soy creativo eso de los números eso no a mí yo soy muy buena en matemáticas pero eso yo no lo entendía como el click que le tenía que tener los números con pinche smile para poder seguir llevando a toda esa gente que yo quería compartir mis servicios esa sostenibilidad sostenibilidad ¿ya soy? entonces ¿qué pasó? la pandemia fue Laura me volvió a recordar mi propósito ¿no? ahí es donde el emprendedor se tiene que volver a recortar ¿cuál es tu propósito? ¿por qué creaste? porque estás haciendo lo que estás haciendo porque van a llegar cosas donde de la forma que tú lo estás compartiendo no es yo no podía operar porque todo lo que yo hacía pre-pandemia era era maquillaje artístico yo no podía era ilegal aquí el gobernador en New Jersey dijo tú no puedes yo estuve cerrada por dos años entonces me tocó reinventar y decir bueno yo quiero seguir compartiendo mi arte porque yo sé que esto la gente lo necesita y más ahora ¿no? entonces mi propósito fue regresar a ese propósito y recordar de ok yo estoy haciendo esto porque yo quiero compartir con las personas todo el poder del arte el arte sanativo el arte conecta comunidades diferentes y eso me hizo dar cuenta que ahorita Corporate America y las empresas aquí en Estados Unidos necesitan espacios donde sus empleados se sientan creativos y se sientan bien para poder crear y compartir y conectarse pero esto sí se puede ser sostenible mientras tú tengas claro el propósito pero vas a entender que necesitas mentoría sé be coachable porque tú puedes una mente diez personas una mente sola no va a crear lo mismo que crean diez entonces escucha aprende a escuchar pero siempre ten ese propósito en mente porque eso es lo que te va a dejar seguir para llegar a esa meta que quieres gracias Laura bueno yo creo que un poco sintetizando lo que han hablado pensaba en que hay dos tipos de artista por lo menos con los cuales yo me he confrontado yo empecé con el mundo del arte visual y el arte plástico el arte escénico por muchos años y me especialicé y me especialicé pero luego entendí que sin sponsors sin compradores sin coleccionistas sin consumidores de arte y cultura que entendieran pues tampoco íbamos a poder haciéndonos los grandes creativos y artistas el orgullo en marca propia es enorme para mí le contesto es grandísimo sentirse artista confundirse con que es la única manera de ser artista puede ser uno de los grandes enemigos de la sostenibilidad porque puedes sustentar un proyecto pero no te puedes sostener a lo largo de la vida llegar a ser un Fernando Botero se requiere toda una estrategia de la que ustedes han hablado porque también requiere de los artistas empresarios un publicista es un gran artista empresario un creador de una productora de televisión es un artista empresario los medios porque manejan lo tangible y lo intangible pero a ese orgullo de marca propia la gran lección que he tenido en estos treinta y pico de años por no decir que es un poco más es entender que desde los artistas artesanos en las comunidades del San Juan los del Putumayo personas de la violencia en Colombia y de Venecia artistas en Venecia artistas en Sao Pablo artistas en Yacarta todos tuvieron el talento de reconocer con humildad no solamente es el orgullo de marca de marca es la humildad para saber que otros son necesarios y que son artistas en hacer magia con lo que nosotros no sabemos hacer a veces y ahí es cuando la sostenibilidad se da y además ahí es cuando cuando esos artistas pues de alguna manera sí se pueden volver universales porque es ahí cuando no es un cuadro si no son muchos y cuando no es una pieza musical si no son muchas y cuando no es y cuando no entonces o cuando no es una película si no son muchas películas entonces yo sí creo que ahí ahí es súper importante tener en cuenta eso y no es el arte por el arte y no es y no es y no es el negocio por el negocio o sea yo tampoco creo eso pero pero sí creo que que pensar pues que sí es importante y creo que una cosa que dijo Laura Hoyos que me pareció clave es escucha y se be coachable o sea sea atenta a las personas que están que tienen más experiencia que tú las personas que te pueden decir o sea eso yo no fue que me lo inventé un día y me levanté súper creativo y dije ay no tengo que hacer eso no eso me lo dijo un coach que es experto en ventas y yo un día le dijo cuál es su problema le dije pues que no vendo un carajo y entonces así y yo lo miré con cara de así que cómo vendo entonces él se sentó conmigo y me pintó o sea me pintó un método no me dijo esto no es un arte Catalina o sea un arte es cuando venda un millón de dólares un arte es cuando venda arte pero cuando usted vendiendo su trabajo eso no es un arte eso es una metodología y tiene que hacer esto 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 y esto y ahí sí lo que pasa es que cuando dice Catalina lo de y cuando dice Laura lo de coachable me tocan otra fibra el tema es que yo puedo a veces ser coachada por un muchachito en la calle a quien veo con una solución creativa entonces no solamente los de la gran experiencia o más experiencia sino los que es natural una solución y ahí me transforman completamente en ese momento y me permiten wow aquí está sí totalmente de acuerdo sabes que es el problema que tenemos actualmente que es que nosotros parecemos caballitos de Central Park con los cositos aquí no miramos para los lados o sea tenemos que cuando salir a la calle todos estamos con el celular mirando o sea la vida de otros y nos estamos perdiendo todas las cosas maravillosas que hay alrededor de las cuales podemos aprender yo como diseñadora he sacado ideas de la camiseta del señor que va delante de mí o sea es que uno tiene que estar siempre con la mente al cielo de hecho de hecho acá nos pregunta Carlos perdón porque yo sé que aquí vamos en si podríamos comparar la creatividad con la pasión por realizar las cosas total para mí sí no sé qué fue primero si el huevo o la gallina sí tal cual o sea si tú no le pones es que cuando uno es apasionado como que la creatividad le fluye o sea esas cosas fluyen si te gusta tu trabajo te apasiona la creatividad es que volvemos al punto la creatividad no es pintar y hacer bolitas y palitos no la creatividad es el vivir día a día el solucionar entonces cuando uno hace las cosas con pasión siempre encuentra soluciones y ahí es donde está la creatividad claro bueno voy a mirar acá porque acá hay más cosas bueno nos dice Antonio que también nos dice por acá que el financiamiento sostenible es cada vez más posible eso ahora voy a aclarárselos aquí y dice que otro aspecto importante es todo el tema del impacto del entorno externo fuerzas de cambio social económico cultural político y ético y aquí voy a todas mencionaron en algún momento el contexto donde han estado esos temas que generan o no generan la posibilidad de crecer y no me voy a ir a temas políticos como tal no me voy a ir a discusiones políticas pero sí me quiero ir a qué tanto o qué creen ustedes que el mundo de hoy debería impulsar en términos de crecer la creatividad y crecer entornos donde se pueda crecer creativamente en cualquier industria sino sea de artes o creativas como hemos hablado y voy a sumarle a ese voy a sumarle a ese porque acá nos pregunta Alejandra Noguera cómo se puede entrenar la creatividad muy en esa misma línea qué podemos generar que nos facilite que nos cree esas posibilidades de una mayor creatividad para quienes por ejemplo no lo son tanto por ejemplo a mí me funciona que para crear la creatividad o sea para llegar a un resultado final exitoso de todas formas tengo que hacer análisis o sea análisis por ejemplo el PESTEL el análisis político económico social porque eso también afecta el análisis de mi grupo al grupo objetivo al que le quiero vender el producto el análisis de la competencia cuáles son sus necesidades cuáles son sus debilidades o sea el DOFA y al hacer todos esos análisis y yo tener claro que y saber si ese producto o ese servicio puede funcionarle a todos a mi grupo objetivo después de haber hecho todos esos análisis para mí es muchísimo más fácil que se me despierte el bombillo de la creatividad porque ya tengo todo ese conocimiento que necesito para hacer cosas distintas para diferenciarme de la competencia para sacar adelante el producto o lo que se venga ¿sí? entonces yo creo que el primer paso es ese estudio ese análisis de todo del entorno del público de la competencia de todo para poder ser creativo porque la creatividad o sí lo que hay unos que nos nos llevamos en la sangre pero de todas formas si necesitamos como ese uno, dos, tres o sea la reglita del uno, dos, tres pienso yo no sé qué dicen las demás yo también pienso que una cosa que genera mucha que promueve que entrena la creatividad y el que la fomenta es estar expuesto a cosas distintas a la caja de resonancia que es una casa o la caja de resonancia que es que es que es la vida de nosotros entonces y eso y la exposición a eso es ver una buena película o una mala película y leer un poema de Neruda para traerle el ejemplo de Pia ahorita cuando cuando con todo el libro de su biografía o leer una vaina re mala de parándula sobre no sé sobre las princesas españolas que carajos me van a importar a mí las princesas españolas pero pero yo sí creo que ese contraste entre haber leído un poema por la mañana y haber y haber caído en eso es muy importante y creo que hay un tema y claro ahí hay un tema hay un tema de cómo las redes sociales nos están moviendo todos como unos zombies y bueno eso también pero eso también es parte de la disciplina del aprendiz y eso también es parte de la disciplina de no dejarse ir de ese riesgo y de no dejarse ir por los canales y no dejarse desbordar y a mí sí me parece hiper creativo los personajes que se ganan yo no sé cuántos miles de dólares a la semana hablando bobadas en youtube no vas para mí pero el personaje ese hablando bobadas se gana un montón de plata y uno podrá pensar no es que ahora la economía está basada en bobadas pues no me queda tan claro que cuando Mozart tocaba sus sinfonías la gente no pensara eso y para no ir más lejos pues los Rolling Stones durante muchísimos años fueron considerados unos tipos rarísimos entonces 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 ahí también hay un tema de de del contexto ¿no es cierto? y de cómo percibimos eso y y algunas personas piensan por ejemplo que la moda como una expresión social pues es súper banal y pues la moda lo que demuestra es quiénes somos y entonces en los años 30 las mujeres se liberan finalmente del corsé ¿no es cierto? y y y empiezan a pasar un montón de fenómenos sociales pero eso también venía pasando desde antes entonces entonces yo creo que yo creo que es eso es una exposición es una exposición a a la a la a la a lo a lo diferente a lo y a lo que no nos gusta también o sea como se va como a uno cambiar un poema de Neruda pues por pero pero si es eso es una exposición a eso y a entender y a tener pensamiento crítico y eso solo pasa cuando conversamos de los temas que nos dijeron que no se conversaban por ejemplo de política por ejemplo de dinero por ejemplo de sexo por ejemplo por ejemplo de 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 el acceso o no a la educación por ejemplo acceso o no a los recursos o sea cuando uno tiene esas conversaciones esas conversaciones empiezan en la casa pero esas conversaciones tienen que seguir pasando en la vida porque esas son las conversaciones que nos permiten contrastar y darnos cuenta pues que un poema de Neruda no tiene absolutamente nada que ver con la voz del locutor diciendo hablando de 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 princesas o de las Kardashian o lo que sea ¿me entienden? y y hay momentos para todo también entonces yo sí creo que que la la creatividad es eso es poder contrastar con lo que no es parecido a uno para uno darse cuenta también que le parece chévere que no y y y y creo que los adultos fallamos cuando no llevamos a los niños a los museos y cuando no los ponemos los Rolling Stones pero cuando no los ponemos a Mozart y cuando decimos no es que los niños se aburren si van a ópera pero es que ya los llevó porque es que pues que a usted aburra no quiere decir que a los niños les va a aburrir y ya los llevó no es que a los niños les gustaba música clásica pero ¿cómo sabe? ¿no? ¿cómo sabe que le aburren los museos? no porque no se pueden quedar quietos no yo he visto miles de niños que no se pueden quedar quietos y entran a un museo y no se pueden no pueden de la emoción de ver un cuadro y se quedan parqueados enfrente a ese cuadro o sea uno va a un museo cualquier museo y siempre hay niñitos parqueados enfrente al cuadro a un cuadro cualquiera no importa una hora y yo creo que eso es parte digamos de lo que uno sí tiene que hacer como sociedad es que los adultos a veces pensamos que no a los niños no les gusta o a los viejos no les gusta esto no asumamos lo que nos gusta y lo que no y más bien contrastemos y ayudemos a todo el mundo a ser más creativos eso es la palabra tocaste la palabra clave asumimos sí y por ahí está mi mamá que ella era la que me llevaba a los museos y ella me decía Laura usted todavía está mirando ese mismo cuadro así que hola mami pero fíjense hola mami hola mami Beatriz creo que como ser creativo y como estamos en esta sociedad donde para nosotros estamos sobresaturados y tenemos tanta información y para los artistas o para las personas creativas tenemos estamos sobrecargados entonces como que necesitamos tener esos pausas activas donde nos permitimos volver a conectar con ese yo con ese artista con Laura con Catalina ¿no? porque si no si podemos ser muy creativos y podemos crear y nuestra mente es poderosa y hay veces que o sea creamos cada vez que dice wow yo hice eso yes girl I did that yo lo hice y porque lo dejamos hacer pero es tenemos que darnos esa pausa esos momentos donde es solamente tú volverte a conectar con tu esencia para mí a mí o sea cuando yo tengo un bloqueo o estoy como demasiado muchas ideas yo cojo una pausa a mí me encanta caminar el bosque la creatividad el aire los animales para mí la naturaleza o sea es como meditar si yo me voy a caminar y encuentro las respuestas que mi mente como va a mil y estoy tan saturada esa pausa y el retirarme de eso que tengo que crear me permite bajar y poder entender todo eso que que estoy creando ¿no? y no y no ir como a mil por hora que eso también lo necesitamos gracias Laura ¿y edad? sí por eso he tratado de meter la cucharada varias veces porque si hemos visto ahí ya ya una de estas tres tocó puntos que son fundamentales y los describieron yo los sintetizo con dos nombres para evitar y es los secuestradores de la creatividad porque tenemos secuestradores llámenlo como ustedes los han llamado faltó nombrar Rosario al principio los nombró los organismos los organismos de gobierno decretan las normas y se crea por decreto mata la creatividad cuando yo tengo que formar prácte del proyecto del político así sea lo más sublime que es la paz yo corté la creatividad entonces yo secuestré la creatividad de un grupo de personas con buena intención no necesariamente porque hay con mala intención también al servicio de algo que no es su pasión y no deja fluir y va cortando y podando hasta que se seca y lo segundo también lo tocaron ustedes son la los terroristas de salón que pueden estar en un salón de museo pueden estar en un salón cuando alguien va a cantar pueden estar ay ya van a empezar con el grupo que canta siempre ya otra vez usted va a pensar tanto créanme que me ha pasado en escenas elegantísimas y de pronto ay siempre piensa tanto entonces empiezan uno va a ser secuestrado el entorno como lo dijeron es fundamental tener un entorno favorable y si no es ahí pórtese al nivel de la audiencia a la creatividad de la audiencia y váyanse corriendo a darse un segundo nivel sin tener que andar drogándose o alienándose porque la creatividad es esa maravilla de alquimia que tenemos adentro entre las emociones los sentimientos la percepción y la química del cuerpo y del cerebro embriáguense de todo eso perciban y luego produzcan maravillas ¿ustedes se han dado cuenta de algo? nosotras Catalina Laura yo salimos con cosas así y Piedad llega y nos concreta llega y da en los puntos lo que dijeron estos niños fue esto nos hace una pregunta Robert Brandwein de Language Coach My Language Coach porque yo realmente fue así que logré mi inglés ¿qué hacen ustedes? cada uno de ustedes aunque han respondido cositas de esto pero no la quiero dejar exactamente una práctica que les recomendarían a quienes están acá viéndonos y huyéndonos para fomentar la creatividad en el día a día en la rutina normal ay Dios mío yo hago yo escribo todas las ideas que se me vienen a la cabeza es más tengo el cuadernito al lado de la cama porque a veces los sueños como que son me acuesto pensando en algo y viene en la musa por la noche y lo que tienes que hacer es esto y yo me levanto como a las 4 de la mañana y sigo durmiendo eso es como mi escribir yo tengo mi libretica de notas y tengo que hacer esto tengo que hacer esto y las ideas otra cosa que me encanta el cine o sea ver películas de todo de todo escuchar música o sea todas esas cosas lúdicas a mí como que me da hambre como dice Catalina de devorar más y más eso es una buena práctica escribir y lo que digo siempre estar abierto 100% la mirada fija en varias cosas no me entretengo mucho con el teléfono me aburre de hecho porque manejo redes sociales a mis clientes entonces yo a veces ni miro las mías entonces me encanta estar de de pasajera mientras manejan yo soy miro todo ay esto es nuevo así soy como una niña chiquita ávida así todo me lo quiero comer Cata esa palabra me la voy a me la voy a robar yo como como activo mi creatividad todos los días y pues como les decía soy una gran lectora entonces leo mucho por las noches como una hora una hora y media y a veces leo cosas a veces leo cosas que valen la pena y otras veces leo cosas que no valen la pena como una matita perandulera pero pero leo leo bastante eso me ayuda a la creatividad y voy a ser supremamente no modesta trato de tener conversaciones inteligentes con la gente que me rodea y conversaciones a relacionadas con el trabajo o relacionadas con la vida cotidiana vivo con dos adolescentes entonces mis 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 cosas así no existen porque tengo dos adolescentes entonces pues ellos obviamente se van se están comiendo y se libera el mundo pero sí sí creo que conversaciones interesantes son claves y no necesariamente no necesariamente tienen que ser súper intelectuales sino conversaciones interesantes donde uno aprenda donde uno se le quiten las las cositas donde uno donde uno no se deje no haya secuestradores de la de la creatividad ni terroristas de salón no no porque me parece que es es unas imágenes muy lindas con unas palabras muy duras y sobre todo nosotros digamos el contexto colombiano que la vivimos tan fuerte pero es verdad entonces no dejar que esas personas existan en la vida de uno y claro a veces sí hay y a veces uno es y a veces uno es ¿no? como tipiedad cuando le da por ser inteligente en las reuniones sociales pero 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 y y y a veces uno pues pero yo sí creo que eso conversar y leer y y como todas las expresiones artísticas ¿no? yo creo que eso también es chévere o sea como estar abierto a eso ¿no? a las expresiones artísticas precisamente porque pues no yo no paso ni siquiera a los muñequitos de palito ¿no? en términos de de ese tipo de creatividad pero sí creo que la en en resumidas la conversación y bueno la lectura para mí es una fuente de escape y una fuente de creatividad gracias Piedad sí claro que le pregunta Robert que es yo soy yo soy de inglés también pero el tema importante yo creo que en mi vida en la mía ha sido como conocerme a mí misma una de las lo que me ha despertado más creatividad es poder descifrar un bicho tan raro como yo entonces al poder y es que no termino yo creo que con el último aliento voy a estar tratando de entender qué fue este equipo que me entregaron y con con tanto potencial y tanta compromiso que genera y lo otro es como explorar a los seres maravillosos que me han tocado cerca entonces poder descifrar a todas estas personas poder percibirlos y darme cuenta cada vez no perder mi curiosidad vuelvo y les digo ni la motivación de que cada uno es una obra de arte y tal vez ahí mi deformación de crítica de arte es decodifiquemosla porque son piezas únicas dignas del mejor museo del mundo y hay que crearles el escenario posible y eso es como mi loquetera bueno esta esta conversación hemos pasado desde lo muy personal hasta lo que realmente es aplicable en la vida de cualquier empresario cualquier empresaria y me gustaría me gustaría nos queda poco tiempo dar una ronda como de cuál es cuál ha sido de esa manera en la que ustedes saben que están dejando una huella en otras personas como porque de alguna manera cuando yo tomo la decisión de emprender de crear algo y de ponerlo en marcha pues quiero quiero hacer algo en algún lugar quiero cambiar algo en algún lugar y pero la particularidad de ustedes es que lo que han hecho y lo que han emprendido toca a los seres humanos toca la mente toca el alma y no es solo no solo lo venden y salió del asunto entonces ¿cuál es como esa práctica específica o esa manera de hacer las cosas en la que ustedes logran dejar esa huella con lo que ustedes están haciendo cada día? ¿sabes qué? para mí mis clientes son familia o sea tengo clientes desde que empecé mi negocio ya hace 13 años que todavía están conmigo y es porque yo le digo siempre si a usted le va bien a mí me va bien entonces venga crezcamos juntos y eso me ha funcionado muy bien y lo hago desde el corazón para mí es muy importante empoderarlos de hecho hay momentos en que yo estoy trabajando súper ocupada y me llaman ay Laura ¿será que podemos hablar? claro entonces empiezan a contar o sea yo parezco como el confesionario me empiezan a contar y yo digo no te preocupes o sea es que todos pasamos por eso usted es capaz o sea si no y lo hago desde el corazón también si la persona veo que sabes empaquí vámonos o sea aquí no hay nada que hacer pero cuando yo veo potencial en una persona y desafortunadamente los seres humanos tendemos a echarnos látigo nosotros mismos más duro lo de los demás es espectacular y lo de nosotros no vale entonces yo le digo no momentico es que usted es esto usted ha logrado esto usted puede con esto y desafortunadamente las personas que están más cerca de nosotros son las que más nos fustigan o sea no usted no va a ser capaz con eso no pero mira que es que no vas a ganar plata con eso vos te vas a salir de ese trabajo seguro para ponerte a hacer este emprendimiento no volvete serio o sea no o sea si hay un producto donde usted crea apasionadamente que es lo que lo que le gusta cuando usted hace las cosas con pasión y con amor le van a llegar vuelvo y les digo les van a llegar esos ángeles que los van a empoderar los van a llevar de la mano y les van a poder decir venga sí y cuando usted se mire en 10 años por ejemplo como me ha pasado a mí todo el recorrido que yo me salí de un puesto donde estaba súper bien era la asistente de la cónsul ganaba bien y no sé qué y yo dije no pero esto no es lo mío yo soy diseñadora yo que estoy haciendo aquí y se me salió lo loco me voy de aquí y todo el mundo era pero ¿por qué? no no y ahora después de 13 años he logrado tener una familia muy grande que es la familia de visual le digo yo la familia a veces sé y eso me enorgullece y me llena de mucha alegría de saber que conmigo han estado caminando por mucho rato y que van a seguir caminando conmigo porque ese es el propósito de vamos juntos y crezcamos juntos hay que pensar en colectivo en ese sentido uno no puede ser egoísta y me guardo toda mi información y no la comparto con nadie uno tiene que ser súper abierto y lo que uno sabe decirlo y hacerlo y motivar a los otros eso a mí me parece muy importante en la vida gracias Laura y a Catalina pues yo cuando armé mi mi empresa decidí que una de las cosas que iba a hacer mi empresa era donar por lo menos el 1% del tiempo a alguna causa que me parecía chévere y entonces yo tomé la agencia como dice la agencia política y como para no desbordar mi creatividad y mi quiero hacer mil cosas dije bueno pues lo que voy a hacer es que voy a donar tiempo a mujeres emprendedoras voy a donar por lo menos el 1% de mi tiempo semanal y lo voy a hacer así y eso es lo que quiero hacer y digamos que haber hecho como esa promesa digamos y lo hice hay una estrategia digamos de negocios que se llama la promesa del 1% y entonces me monté ahí tengo mi logo ahí la cosa y no sé qué por eso me ayudó a mí fue básicamente a enfocar digamos esas chances de ayudar y y y poder pues escuchar como decía Laura escuchar a algunas personas y de y ayudarles también a pensar afuera la caja porque a veces uno también está tan metido o sea no es porque yo sea más exitosa o más sostenible financieramente o tenga mejores clientes eso nada ni siquiera es eso simplemente porque a veces uno sí necesita esa persona esa persona que hablaba piedad o que hablábamos de ser coach o que le ayude un poco como a pensar distinto las maneras de de resolver sus propios problemas entonces eso eso es un trabajo que he hecho que lo hago con mucho muchas ganas me encanta me divierte enormemente ayer me reuní con una con una con una chica que tiene una hacienda de café ¿no? entonces yo le estoy diciendo no entonces puedes hacer eso y se queda pensando y me dice pues fíjate que es que yo ya había hecho no sé qué y entonces yo yo me sentía como ok entonces tú y yo de qué estamos hablando si tú ya tienes o sea mejor dicho más bien yo voy a ir a que tú me expliques cómo y ella me dijo me dijo no es que ¿sabes qué? es que necesitaba que me lo dijeras para que un poco como una validación y no es solamente la validación de de la del del grupo de amigos o del grupo que quiere uno mucho sino también la validación de una persona que no tiene nada que ver con uno que le dice oiga no lo está haciendo bien o porque no lo hace por aquí o no ustedes no tienen ni idea es que vender no es coger el teléfono y hablar con alguien vender es así y tiene que hacer una hojita de Excel y hacer 100 renos al año y cómo las va a hacer a la semana y cómo las va a hacer al mes y qué les va a decir y cómo les va a decir y si le dicen que no tienen plata qué les va a decir y si le dicen que no tienen tiempo qué les va a decir o sea ¿no es cierto? entonces como como eso yo creo que esa huella esa pues esa huella es increíble o sea poder decir que le ayudo a otras personas a hacer que sus sueños o que su creatividad digamos si llegue a lo que quieren a donde quieren llegar y bueno en eso ando eso es como mi huella gracias Cata piedad ay Dios mío yo es que he sido una privilegiada tuve tres laboratorios experimentales que fueron mis tres hijas y créanme que cada una de ellas se crecía ser salir vivir fuera de la caja pero vivir también dentro del racional formal impresionante porque si no hubiéramos sido un combo de mujeres locas y tener el compromiso de que no era una huella común sino era cómo crear cada uno el proyecto para cada uno que fuera dejando su propia huella incluida mi huella pero independiente y que de pronto en el récord de la vida que nos tocara larga corta cercana lejana siempre fuéramos admiradoras de la huella del otro y admiradoras de la huella colectiva y creo que ha sido una cosa que casi van a ser acercándose a los 50 años una huella que con esa me conformo pero para rematar la vida ha sido tan generosa que he podido viajar transversalmente a nivel nacional e internacional desde municipios muy pequeños y todavía recibo llamadas que créanme me conmueven porque digo Dios mío en las que estuve metida como es posible que yo me haya arriesgado tanto y ese paquete que tenía de programación de creativa me haya permitido que aún no se olviden de mí y me digan que le cambié algo en su vida y a veces mi memoria ya no da para el archivo está bastante crecido y entonces resulta que me dicen una palabra sensible o me citan y ustedes no se imaginan cómo me da el síndrome del impostor en ese momento ojalá no me haya pegoteado la vida de alguna persona entonces la huella es una huella que todavía está por terminar de demostrarse y eso es lo que nos pasa gracias gracias bueno yo soy testigo de primera línea del asunto así es que aquí podemos quiero quiero redondear con una última cosa y es que me gusta y esto es sugerencia de alguien que está en este panel y no voy a decir el nombre y es que cada una le pregunte a las otras dos algo corto y concreto preguntas y respuestas muy cortas algo que le haya dejado curiosidad en este momento y que quieran saber y que crean que nuestra audiencia puede tener antojo de saber si yo yo voy a tener una pregunta para Laura comienza como la culpable no Laura sencillo sencillo dame algo creativo para yo irme de este panel que creas que me aporte algo creativo por sencillo o complejo que sea tratar de aplicarlo piedad lo que pasa es que mira en esta hora y media que hemos estado acá las cosas que han dicho me parecen tan maravillosas o sea esa forma de concretar las cosas no la pierdas o sea me encanta porque es que nosotros somos la creatividad así como que volando en pasta y en cambio tú ok miren ¿sabes qué? lo que dijeron estas tres locas de allá arriba fue esto eso eso me me encanta me encanta no es que no sé como qué decirte como algo ya con eso tengo un montón esta noche no duermo la segunda pregunta es para Cata Cata estamos empezando estoy bajo tu orientación desde hace dos sesiones entonces ¿cómo crees que puedes controlar tu creatividad y las mías sumadas? ¿cuál va a ser nuestro una palabra o dos? yo creo que desde nuestra propia racionalidad y desde la necesidad de que esa creatividad nos lleve a algo que es resolver un problema que tienes con relación a mi experticia profesional entonces creo que es eso es que no la dejamos desbordar como que inunde sino más bien la tenemos muy canalizada digamos digamos si yo la tengo muy canalizada particularmente porque estoy liderando el proceso continuo y cuando tú empiezas a liderar el proceso conmigo también lo haces lo mismo entonces creo que nuevamente volvemos a esa imagen digamos del canal y la imagen del riesgo y no es la creatividad por la creatividad ¿me entiendes? nosotras no estamos aquí pintando o sea no vamos a hacer las próximas fría calos ni muchísimo menos estamos resolviendo un problema de negocio y creo que nuestra creatividad lo que nos ha ayudado es eso o sea es que estamos organizados o sea yo por lo menos liderando el proceso contigo pues organizo las cosas ¿me entiendes? y yo sé a dónde quiero llegar y cuál es el punto y no es como no es el arte por el arte ni la creatividad por la creatividad o sea no estamos en ese ejercicio digamos pues vamos a llegar a algún momento a ese ejercicio pero no es ese el ejercicio el ejercicio es resolver el problema de negocio entonces yo creo que ahí está eso ¿no? es como también eso como y no sé eso nuevamente no sé eso es como conocimiento es como la experiencia de todos los años de no voy a dejar de desbordar esta conversación más allá de este nivel desde ese momento porque necesito tener un resultado para poder llegar a donde queremos llegar ¿no? buenísimo terminamos con lo que tú dijiste al principio igual que Laura la consistencia que puede haber Brooklyn de Bogotá y estos espacios ¿no? nos permite tener estos vínculos y enriquecernos cada vez más bueno esas eran mis preguntas ¿Cata tienes alguna ¿Cata tienes aquí alguna adicional? no yo no tengo más preguntas o sea me voy muy muy inspirada me voy muy halagada me voy muy feliz me voy con lecciones que me encanta aprendí eterna entonces pues con lecciones feliz y nada nuevamente darles gracias a Rosario y a Felipe por crear estos espacios obviamente la compañía de las Lauras y de tía pues maravillosa y bueno vamos a ver qué nos trae Brooklyn en tu Bogotá en los próximos días semanas que vienen bueno no la semana entrante primero darles las gracias a cada una de ustedes definitivamente aquí nos vamos con tarea con consejo con inspiración en la semana entrante vamos a hablar de ventas vamos a hablar de creatividad en un mundo que hay inteligencia artificial cómo funciona eso y bueno en la siguiente semana seguimos con varios temas el objetivo acá es crecer empresas crecer la generación de empleo y finalmente construir una economía sostenible para los hispanos y los latinos en las tres Américas así es que gracias a ustedes estrellas y a Laura a Laura Marcela como me dijo Laura Marcela una última cosa porque no voy a dejarte hacerla tres palabras con las que cerramos el día de hoy y le pido al público que nos acompaña que escriba en el chat sus tres palabras las tres cosas que se lleva tres palabras bueno yo quiero empezar o sea la que siempre marca mi vida el día a día pensar fuera de la caja buscar más allá de los límites que nosotros mismos nos ponemos la segunda empoderarnos nosotros mismos pararnos frente al espejo y decir usted puede pero lo único que va a decir usted es una berraca o sea eso es bien colombiano usted usted lo puede hacer y si usted está bien los demás están bien y la tercera palabra es o sea vivir al cielo yo eso bueno esas son varias palabras pero vivir al cielo muchas gracias acá ya nos está compartiendo Andrea Chávez empieza Andrés bueno Cata las tuyas la mente muy abierta la mente muy abierta me encanta gracias Catalina si fue literal es que es que Catalina sabe que si no yo anoto en el sobre giro para el panel siguiente y no le estoy diciendo uno me deben tener yo me fui a cuatro un verbo un verbo rector para honrar el panel crear y tres palabras vínculos oportunidades y soluciones muchas gracias muchas gracias a las tres a Juan Carlos Andrés Andrea Olgita a todos los que nos acompañaron hoy siempre es una delicia tenerlos acá nos vemos la semana entrante y aunque no lo crean estamos cerrando la cuarta semana de la sexta corte de Brooklyn de Bogotá así es que gracias porque sin ustedes no existiríamos y gracias por ese uno por ciento que rinde como si fuera increíble porque ese uno por ciento de tiempo que ustedes aportan a los empresarios realmente no es el uno por ciento quiero confesarles la matemática es bastante más pero muchas gracias y una linda noche una linda tarde un lindo día dependiendo de en qué momento nos estén viendo feliz cierre de semana y nos vemos la semana chao chao